Muy buenas a todos, tal vez bienvenidos a mi canal que estamos en un nuevo vídeo de juego de armas Vamos a ver que tal conseguimos sacar esta partida, si conseguimos sacarla un poco rapidita A ver, de momento no veo a nadie, esto ya no me gusta Vale, nada, ese no muere Y este tampoco Vale Pues nada, mira, has gozado con el respawn, chavalote Muere, muere Y no muere Venga, el que va a aparecer por ahí, venga, que ya sé yo que vas a venir Es que no me lo creo O sea, no le he dado ni una bala, eh O sea, es ceguera, no O sea, tengo que ir, chaval No sé ni a dónde tengo que ir Para mejorar la vista A ver A ver, a ver, a ver Por aquí no hay nadie Ese de ahí, ese es mío Vale, sí Cuidado Vale, otro más A ver, por aquí hay people No, sí, 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 ahí hay uno A ver si no se me escapa No, y se me escapa Se me escapa Se me escapa Eh, me choco con el techo Vale Se me fue Se me fue Bueno, si te cruzas Pues no pasa nada Oye, como el del vídeo anterior De juego de armas A ver, yo Yo no me quejo Traigo Tronco Vale Aquí hay uno Y es mío Y aquí va a haber otro En breva En breva, breva ¿Dónde está? Por aquí siempre aparece uno Y no sé por qué No está aquí ¿Dónde está? ¡Eo! Vale Sabía yo que tenía que venir Alguien por aquí Esta zona me gusta, ¿eh? Me gusta mucho esta zona Me meto por aquí Porque me da igual Me da igual que me haya visto Yo voy aquí a mi movida Me meto otra vez aquí Que seguro que aparece alguien Ahí está Eh Se metió por aquí ¡No! No, por un pelón No le voy a matar No, este no lo mato ya Buah, qué cabrón Se me ha subido a otro lado O no sé qué ha hecho Pero me ha matado, vamos Esa ha sido la resolución Del conflicto Vale Eh ¿Dónde se ha metido este? Aquí estás, eh Vale Que está la MR9 esta La odio A A A Mort Eh Que te pillo Que te pillo Que te pillo Mío, 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 mío No, tío No, no A ver A ver, a ver Espera, eh Que se me acababa La batería del mando Perdonadme, chavales Que tenía que cargarlo Ponerlo a cargar Porque si no Pues no puedo manejar el mando Voy a subir aquí Porque va a subir ahora uno Me voy Me piro, me piro Me voy a quedar aquí, de hecho Me voy a quedar por aquí Ahí hay uno Vale Y el de ahí arriba Va a bajar Eh No, tío No, no Por un pelo no le he matado Eh Por muy poco No me ha faltado Demasié Eh Achicharradito Oiga Vale Alguien tiene calor por aquí Me comentan No, me han quitado Vamos a echarles un poco De aire Fresquillo En la nuca Con el nuevo Aire condicionado Sí, hombre Qué flipao Pues nada Me escapo Eh, ¿dónde está? Ala Has gozado Y lo sabes Y esto Buah Buah Qué putada, tío Ahora tengo la nueva escopeta Esta La que es todo chunga, tío No me gusta nada, eh Vale 75 medallas Desplazamiento aéreo Me voy a subir aquí Ya Eh No, me lo han quitado Buah Buah No me llego a haber quitado Eh Lo de Que apunte Y le mato No Buah Es que se me calienta súper rápido Este arma Es que este arma, tío Este arma no, tío Este arma no Ala Pues nada Y este respawn De mierda Buah, chaval Si esa escopeta, ¿qué? ¿Hasta dónde tira balas, tú? Es la francopeta A ver, tú Aquí sube peña Pero Fuera A tomar por culo A ver ¿Dónde? Aquí hay peña Eh Sube No Vale Vamos con la pistola No No sabía Sabía que me iba a pillar, tío Pero es que no podía hacer mucho más ahí Me tenía que mover para adelante o para un lado Lo mejor hubiese sido para un lado Pero Ya lo he hecho, he hecho Está Cuidado que te pillo por un lado Este, mío, 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 mío Como dice Eh, eh No, no No, tío Y me ha matado No Ahora sí Ahora sí eres mío Hostia No digo nada Vale, vale Aquí arriba Aquí arriba A ver gente Oye Y no muere Es que no muere No mueren, tío Ah, ahora Y como ha muerto Pues si le he matado hace un rato O sea, le he disparado hace un rato O sea, habrá caído o algo Pues vale Una baja así de gratis Que me han regalado Fuera Vamos a ir con el magen A ver Eh, es que Buah, es que este arma, tío Tengo que Toma Ah, toma el por culo Vamos La ballesta Vamos con la ballesta Vamos Este está aquí abajo Buah, si le consigo acuchillar Buah, tenía que Tenía que matarle, tío Para bajarle de rango A ver Se la pillo Mira Que le doy Venga No sé si le he humillado Eso no sé si cuenta como humillación A ver, venga, va, va Este es mío, eh Eso es De impacto directo Que le he matado Pues bueno, chavales Espero que os haya gustado Esta partidita No son como las del Black Ops 2 Que duraban 3 minutos así Pero bueno Esta dura 6 minutos y medio Así que bueno, chavales Espero que os haya gustado esta partidita Like y favoritos si os ha gustado Y hasta la próxima Mira Like por haberle dado Un pecho todo en las pelotas Hasta la próxima, chavales Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.